Los colores, sí. Bienvenida a Sharon Williams. Hola, ¿cómo estás? Cuando fuimos a la tienda de Sharon Williams, me encantó cómo nos trató la chica, la explicación que nos dio sobre los beneficios que tenía la pintura, que era una pintura que no nos iba a dar olor en el cuarto. Te quiero recomendar la Emerald. La mejor clase que tenemos es pintura y primer en una. ¿Y cómo tiene el brillo? Tenemos el brillo de mate, satín y semi-gloss. Vamos a usar mate. Mate, ok. Perfecto. Gracias.